Susana Escobar, instructora y profesora de danza. Las clases de heroica por lo general son impartidas tres veces a la semana, con la duración de una hora. Pueden practicarlas jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, tanto damas como varones. El equipo a utilizar para esta disciplina debe ser algo cómodo y sencillo, como malla, buzo, zapatillas, liviana. Susana a la edad de siete años comenzó a desarrollar sus actitudes artísticas, especialmente en el campo de la danza, que es lo más que le apasiona hasta hoy, por una necesidad de comunicación con el público y por el amor al flamenco, su favorito del folclor nacional español. Actualmente se dedica a conocer, aprender e interpretar, primero como alumna durante diez años, con tres profesores diferentes. Jesús López Fernández, uno de los principales y mejor maestro, luego en forma profesional como vainadora de flamenco, con presentaciones en el Teatro Carlos Cariola, entre otras. El gran cariño hacia este arte y la danza hace nunca estar satisfecha su afán por interpretar y enseñar. La han hecho seguir aprendiendo cada vez más. Es así que, sigue aprendiendo y enseñando ritmos tradicionales y folclóricos de España, Argentina, Chile y del trópico. Todos con merecidos diplomas y año de perfeccionamiento. Su currículum artístico es largo y sin límites. Continúa aprendiendo más por cuenta propia, para así dar más. Su currículum artístico es largo y sin límites. Su currículum artístico es largo y sin límites.